Soy Antonio Hernández Estrella y desde el Fondo de Cultura Económica los pongo al tanto de nuestras reimpresiones y novedades. Hoy me ocuparé de un libro muy importante del Pueblo del Sol de Alfonso Caso. Alfonso Caso es un estudioso, es un antropólogo que nos dio a todos los universitarios y también a todo el público en general, un legado que estaba concentrado en un libro muy importante que es el Pueblo del Sol. Alfonso Caso fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue el fundador del Instituto Nacional Indigenista y como académico y catedrático universitario, a él se le debe la ley orgánica de la universidad. Una ley orgánica donde se pone el cimiento de la autonomía de esa institución. Entre tantas actividades y tantos saberes de don Alfonso Caso, nos entrega en este libro una visión de nuestro México antiguo. Él, al igual que Ángel María Garibay y al igual que los grandes cronistas de nuestros tiempos, nos da un testimonio de qué somos y hacia dónde vamos. Este libro lleva ya más de 30 ediciones y cerca de 60 mil ejemplares distribuidos, vendidos en todo el mundo, principalmente en la República Mexicana. ¿Por qué es un libro importante? Porque don Alfonso Caso recogió los testimonios de nuestros cronistas, de los cronistas hispanos que llegaron a nuestras tierras y también estudió la filosofía náhuatl de Miguel León Portilla, junto con los códices florentino, el códice borbónico, el códice borgia y todo ese raudal de conocimiento, todo ese mundo lo integró aquí. Además tuvo una experiencia práctica porque él principalmente es arqueólogo. Entonces con sus conocimientos de arqueología, de etnología y de historia sintetizó en este libro este mundo que comienza aquí y que es el mundo del Pueblo del Sol. Para el Pueblo Azteca, para el Pueblo del Sol, esta zona es una zona muy importante. Desde esta zona entendemos muchas cosas. Por ejemplo, en su visión del mundo nosotros estamos ubicados en el centro y para ellos había cinco puntos. El norte, el sur, el oeste y el este. Pero tenían un punto central y ese punto central es aquí, el Templo Mayor. Es el punto central donde comienza desde la tierra y se eleva hasta el cielo. En este libro se nos relata la importancia de la creación y de ese mundo, de esa cosmogonía a través de Quetzalcóatl y Huixilopoztli. Huixilopoztli, como lo refiere Alfonso Caso, es el dios que nace de Coatlicue y que todas las mañanas comienza una lucha contra la oscuridad. Empieza él a subir hacia el cenit y por la tarde desciende y llega de nuevo a la oscuridad para iluminar el mundo de los muertos. En este fascinante libro descubriremos a todas las deidades mesoamericanas, pero sobre todo aztecas, mexicas, y ahí encontraremos con pequeñas estampas a cada uno de ellos. Tlaloc, que aquí se llama así, es también una figura, una deidad que se exportó o que tenía sus similares en otras culturas mesoamericanas. Tlaloc es el chacmol del sureste, pero también es el tajín y también es el dios cosijo para otras culturas. Este libro además es una belleza porque nos deja ver cómo todos interactúan en una visión del mundo muy diferente a lo que conocemos en occidente. Una visión del mundo diferente, con un calendario de 260 días, divididos también en cuatro estaciones. Un mundo fascinante donde todo estaba y todo converge para que esta cultura, la cultura azteca, domine a la región y sean ellos, por estos designios, sean el pueblo elegido, el pueblo del sol. Les voy a leer un fragmento para despedir esta reseña del libro El pueblo del sol. El pueblo del sol, conducido por los sacerdotes del dios, se establece en medio del lago de la luna, allí. Y de allí va a emprender su misión, que no es otra sino colaborar por medio del sacrificio humano en la función cósmica, que representa la ayuda que debe proporcionar el hombre al sol para que pueda luchar contra la luna, con Yolchauqui y las estrellas y vencerlas todos los días. El libro lo pueden encontrar en todas las librerías de México, en las 120 librerías de Fondo de Cultura Económica y Educal. Se lo recomiendo mucho porque en este libro encontramos una fusión, una sabia fusión del doctor Alfonso Caso entre la arqueología, el arte prehispánico, la escultura, la historia, la etnología y él lo funde todo para darnos en pocas páginas la visión del mundo que nunca debió acabar. Gracias por ver el video.